Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Y rápido antes de irnos, fíjense que un número inusual de aves de repente se están quedando ciegas y mueren en el área alrededor de Washington, D.C., desconcertando a los expertos de vida silvestre. Alexandra Ditzdale, residente de esa ciudad, encontró el sábado un par de pájaros fuera de su casa y después de llevarlos a un lugar donde cuidan los animales, el centro de rehabilitación en la parte noreste de la capital dijo que un miembro del personal no había nada que se pudiera hacer con los pájaros. Se enteraron de que el pájaro probablemente tenía algún tipo de enfermedad neurológica, lo que le hacía quedar ciego. Dice no podemos hacer nada por estos aves, pero podemos sacarlo de su miseria. Fue el veredicto del personal. Así que han estado apareciendo muchas aves que están cayendo muertas, pero ciegas. Así que no saben qué es lo que está ocasionando. Pues que estas aves pierdan la vista y pues por lo tanto mueran también. Wow. Así que están muy atentos. Si usted ve de repente pájaros muertos en frente de su casa o en la casa, no sé. Ya ves que a veces como que se desorientan, no sé, como el magnetismo los manda para otro. En vez de ir al norte van al sur o no sé, cambian su. Sí, por el campo electromagnético de la tierra, pero pues qué es lo que los hace quedar ciegos? Eso no los hace quedar ciegos. Entonces es la pregunta que es lo que está causando que las aves queden ciegas y caigan, caigan muertas. No, entonces pues vamos a estar muy atentos a esta información. Esto en Washington D.C. Así que si tenemos desvelados por allá, precisamente nos están escuchando y ojalá que estén muy atentos. Y si ven algo extraño en las aves, pues también no lo puedan reportar en las redes sociales. Tomen fotografía o video y súbanlo en las redes sociales. Tomenografía o video y súbanlo en las redes sociales.